Un minuto, un minuto para cada uno, si un minuto para cada uno, 3, 2, 1, ya Es que solo tiene que ser uno, porque de allá lo vas a reventar Tiene que ser más alto No te voy a echar la camilla Así no, no está bien así Ay, como, entonces, tenés que cubrirse Ajá, tiene que... Ahí va, ahí va, ahí va Dale al siguiente No, está bien Mejor el siguiente, ya se nos le dieron el último Si Unos pasados Ustedes son hombres, pueden jugarlo más Ni una mujer, que puch No, esto es más que usted Ahí sí se quiere Ahí sí no quiere Espérate, yo así No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Así fue la otra vez, se me va a tocar así Ya, sí En 3, 2, 1 Ya Cuidado con la silla Cuidado con la silla ¿Y si estabas diciendo vos Cuando pasamos nosotros, que no nos echaramos bien? Ahí sí Ahí sí Ahí estamos Ahí estás viendo No, ya No, ya No, ya 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 Reduvió la bolsa Otro ¿Dónde vale otro? Ya aproveché, amigo Tráeme otro globo ¿Quién va ahorita? ¿Quién no ha pasado? Vos Estaba en vos Para la madre Ahorita va una chica Estaba una chica ¿Verdad? ¿Verdad la cámara? Tinc marines Dos de hue Titeramaca 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 Tinc marines Tinc marines Dos de hue Titeramaca Titeres hue Tinto cuadrado Calzón colorado Paz en tres Ese 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 Me dolió mucha Mucha Ríese un poco pues Mira, en serio lo mido yo No le sentimos Bueno, yo no le siento ¿Por qué? ¿Está bien? Si ustedes son hombres Ustedes pueden jugar por músico ¿También las mujeres? Entre mujeres Entre mujeres ¿No? Y de acá vos lo vas a resucitar Cuentando cuando se moría Esa era mujer Va, pausa y ya volvemos Ok Bueno amigos, ya seguimos acá Entonces ya Ahí va a pasar lo que era Manala ¿Ya estáis sentadas? ¿Ya? Voy a decir ya, ya 3, 2, 1 Uno Dos Tres Acción No alcanza No alcanza No alcanza ¿Y ese llame? ¿Para qué lata? ¿Que lata? Ay 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 Ay, le manda la pata Ay ¡Ay, ay, ay! ¡La madrilla! Me dísela, me dísela Me dísela, me dísela ¡Qué pergazo se metió! ¡Qué pergazo se metió! Mira, así como hizo la Manola, así tiene que ser usted ¡Qué pergazo se metió! ¡Qué dolor de cabeza! ¡Qué dolor de cabeza me dio en serio! Manolo, peligra su pata ¡Busquenla en la cabeza! ¿Así hizo ella? ¡Sí! ¡Uno, dos! ¡Pues eso hizo ella! ¡No me voy a agachar, está bien! ¡Ay! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Ay! 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 no, 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 es que es que me hagan la mano en la cara, no no, 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 me hagan la mano en la cara, no Y ahí va Lati Y ahí va Lati No, usted va a m**der a mí Ya Ya No, no Chiquitía, ven a grabar Ah, espere, bonito No, cuando pase usted Por eso, venga Bueno, uno, dos, tres, no, que le va a dar Ya Es de dos, quiere Tres, dos, uno, ya Ay, yo estoy Ay, yo estoy Bueno, ahorita pues le toca a Dani Ahorita le toca a Dani Va, déjalo No, mira pues Así no, mira que tramposo es Ya vio ya Está planeando allá ¿Y qué estamos planeando? Mira, ahí está viendo, así no se vale Ya ves que él no puede jugar bien ¿Sí jugando bien? Uno Dale, Fernando Uno Uno Dos Dos Tres Ya Ya Pero levantes No, así no Ya viste Se rompió la bolsa Viste que no iba a aguantar No iba a aguantar No aguanta Seca Mi reloj Yo de qué rata lo vi Tiene brillante Yo de qué rata lo vi, tiene brillante Dáselo al yoba, lo va a secar Ya viste cómo sos No, lo compás que yo te lo tire el agua Yo le tire el agua No, pero ahí estamos Ya Es parte del fuego Del fuego No, pues a mí No pasa nada Disculpe No me estoy manchando, papá No, ya Usted me quiera manchar Bueno, ahí estamos todos amigos Ahí siempre disculpe por todo La pasamos un rato de calidad Así es Pues aquí la pasamos día pinta Cierto, bien día pinta Disculpen por Y pues ahí espero de que ellos Este Se rían también de nuestros chistes Dijo, aunque Aunque estuvo calidad Estuvo calidad En serio que sí No, la verdad es que Nosotros sí nos divertimos Sí La verdad que sí Y pues siempre ahí Dejen sus comentarios Y sus likes Y gracias por compartir siempre Y pues síganos viendo siempre Y bendiciones para todos Y hasta luego Adiós amigos Adiós